Lleva hoy de 4-0 Saca abatazo de flight profundo Y la bola atrás, atrás, atrás Y se fue Honrón para Gregory Polanco Y de esta manera los leones Dejan en el terreno las estrellas Con victoria de 3 Carreras por 2 Te lo dije Michelle Honrón de Gregory Polanco Así es José Antonio Se fue para la calle Gregory Y de esta forma los leones Dramáticamente le ganan a las estrellas 3 carreras por 2 Le había dado bien a la bola en el octavo Una línea que se llevó el jardinero de derecho Y aquí al primer picheo De Rafi Vizcaíno Se la desapareció por todo el jardín derecho Enorme cuadrangular De Gregory Polanco y los leones Ahora tienen 8 victorias Y 7 derrotas Cortan esa pequeña mala racha De dos derrotas de manera consecutiva Y Lleos 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 Fortan Lleos Lleos